...Rimbau, Gato Fernández y Mauro Mantela, que son a su vez tres personas que estuvieron como invitados en el ciclo de la primera temporada del programa. Perfecto, vamos para el lado de las historietas. ¿Tu nombre? Yo soy Agustina, soy historietista y vinimos con Maelita y las chicas de Invoca al Lupo, que también son un grupo de tres chicas que hacen historietas. Y vamos a estar dando una charla sobre lo que es la vida de una mujer historietista. En el Auditorio Cuatro también a las 15 horas se va a presentar el panel con mujeres historietistas, con mujeres referentes del cómic en Argentina. ¿Hay muchas mujeres en el mundo del cómic en nuestro país? Sí. ¿Sí? Es fácil, es fácil. No es fácil por eso. Hay mucha, no es fácil y no hay mucho reconocimiento tampoco. No hay mucho reconocimiento. Pero sí, sí hay muchas mujeres que, como en todos los ámbitos, a las mujeres cuesta mucho más que a los hombres. Sí. Pero en el caso del historietista también, es ahí medio... Sí, somos cada vez más. Pero somos cada vez más. Y de eso van a hablar en el panel. Sí. Bueno, ¿le querés adelantar algo del panel? No, no sé. ¿Qué vas a ver? ¿A la historia de la tarde? A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué dibujos son? Cuando decimos historietista, ¿a qué se refiere? ¿Al dibujo? Nosotros dibujamos y hacemos el guión. Como los que vinimos somos autoras integrales. ¿Y algún personaje que hayas creado en tus comienzos? Yo justo no tengo un personaje repetido, pero... Bueno, vino una de las chicas, Madelita, que vino con nosotros, tiene como un personaje que aparece en absolutamente todos lados, del todo lo que hace. Y bueno, no, igual todas tenemos estilos diferentes y cada una habla de cosas diferentes. Como que se puede ver, usamos un pequeño ejemplo de todas las autoras que hay, que no está más esa idea de que las chicas tienen que escribir sobre ciertas cosas. Son muy distintas todas. Yo hago historieta LGBT, después Dani hizo hace poco, sacó... Bueno, el año pasado, sacó una historieta que era más de ciencia ficción. Martina ahora hizo una historieta sobre una operación que tuvo. O sea, cosas súper diversas que... Sí, variadas. ¿Se consume mucha historieta, mucho cómic? Esta es para los dos, es el que quería responder. Y deberíamos plantear qué entendemos como consumo. Consumir se consume, ¿no? No se consume como en los 80, pero me parece que lo que está bueno es que en los 80 se consumía quizás algo más hegemónico. Y ahora me parece que si bien el consumo cayó, no es tan masivo como antes, me parece que para el que le siga gustando la historieta, encuentra una heterogeneidad, una oferta mucho más amplia que hace 20, 30 años. Cayeron las ventas, pero ahí uno puede ir y buscar de manera más fácil. Hace 30 años, si querías encontrar una historieta con impronta feminista, no sé dónde te voy a meter. Hoy en día, en cualquiera de los eventos, de hecho con Agustina solemos coincidir, yo voy a Vamos Las Pibas o nos vemos en Dibujados, y hay una heterogeneidad que para cualquier tipo de lector puede elegir. No es que tenés que tener una de piratas, una de policías, y que sean todos varones salvando el mundo. Me parece que sí, creció mucho a nivel de autocrítica la historieta, se hacen un montón de cosas, y me parece que se bajó también esta cuestión de esperar que el artista sea un artista consagrado, o la artista sea un artista consagrada, haciendo un modelo muy duro acerca de lo que tiene que ser la historieta. Como ella te decía recién, en su propio colectivo tiene chicas que hacen estilos completamente diferentes. Y sí, se consume mucho y se consume mucha heterogeneidad. No es que solamente tenés espacios, superhéroes o un policial. Se amplió un poco el público también, ¿no? Las edades, mujeres... Sí, yo creo que las redes sociales ayudan mucho a la hora de hoy en día ofrecer una historieta. Bueno, a nosotros nos sirve a la hora de hacer un programa, no quiero imaginarme lo que le puede llegar a servir a un artista, o a una artista. Pero sí, para mí se amplía, y también las nuevas generaciones de historietas están buscando contenidos que son un poco más profundos, o un poco más piolas que antes. Es mi perspectiva. Sí, yo estoy de acuerdo con él, y me parece que ahora con esto de que hay más variedad, está habiendo como un repunte, y que se está abriendo a otros lectores que por ahí antes no se acercaban, porque no había nada que les interese temáticamente, y que para mí va a seguir creciendo, y va a volver a ser algo importante acá. ¿Cómo entraron ustedes al mundo de la historieta? Para la gente que está escuchando, los chicos, chicas que están escuchando, que dicen, la verdad que es algo muy copado, me interesa, se estudia, ¿dónde? Es muy complicado, es muy caro. ¿Cómo es esto? Yo hacía historieta de chicas, porque me gustaban las historietas. En mi caso, como hago historieta sobre diversidad sexual, la empecé a hacer porque acá no hay, en otros países sí hay autoras. Y nada, empecé a hacer, y después, bueno, terminé, hacía un taller de ilustración, y a mi profesor se le antojó dar clases de historieta, que hacía historieta también, y ahí empecé como a tomármelo más en serio, a pulir más el estilo, que antes lo hacía más de hobby, y a mejorar para que sea un producto más profesional. ¿En tu caso? No, en mi caso yo leía muchas historietas de superhéroes cuando era muy, muy chico, y medio todo cambió, no sé, creo, sospecho que a mucha gente le pasa que cuando lee el Eternauta empieza a decir, ah, hacen historieta en este país, y lo empezás a ver. Y también me pasó de durante 10 años no leer historieta a volver a leer como a los 23, 24 años, y en ese momento me interesé más por la revista Fierro, por la historieta nacional, y a partir de eso, yendo a eventos, bueno, rompí un poco con, era medio cabeza de tacho, como pensaba que los historietistas eran Solano López, Westergel, y dos más, y empezar a compartir eventos está bueno porque empezás a encontrar otras cosas que quizás no tienen tanta publicidad, porque no es lo hegemónico, no es Westergel, no es Liniers, o no es Maitena, y te empezás a, no sé, a nutrir de un montón de otras lecturas que yo siento que a mí me hacían falta, a mí me pasaba de, no sé, ideológicamente ir para un lado y que esa ideología no esté puesta en las historietas, en cambio, ir a un evento y que a vos te hagan ruido ciertas cosas y que puedas encontrar una historieta que hable de esas cosas que te preocupen, no sé, violencia institucional, violencia obstétrica, como hay uno que salió hace poquito, cosas que quizás van en el mismo camino que vos. Si vos te quedás solamente con lo que ves en una librería grande como Jenny o el Ateneo, decís, bueno, lo único que hay es Spider-Man y Liniers, y no, encontrás un montón de otras cosas. Y me parece que es un buen camino siempre para la lectura. Yo empecé leyendo historietas y después me pasé a las novelas, a los libros, y hoy en día que soy docente me parece que es un buen camino, sobre todo para ejercitar la imaginación. Ahora volvemos, chicos, con las historietas y los cómics. Vamos con... te agarré en un momento complicado, mirá qué cruel que soy. Vamos con el muchacho de los maquillajes. ¿Recordanos tu nombre? Presentate. Soy Víctor von Kruger y soy realizar defectos especiales. A ver, ¿cómo comenzaste esto? ¿Cómo se te ocurrió? Mirá, yo cuando me vine... yo soy marplatense, me vine acá hace ya seis... sí, seis años, y empecé a estudiar cine. Pero como no era muy buen estudiante y no estudiaba mucho, empecé, como tenía mucho tiempo libre, empecé a hacer cursos de defectos especiales, por acá, por allá, y empecé a hacer los efectos de los cortos de la facultad. Y ahí empecé a tener más laburo, más laburo, dejé la facultad de cine, y ahora me dedico exclusivamente a los efectos especiales. También, es un mundo que conocemos muy poco. Es muy difícil entrar, se estudia en cualquier lado. Está bárbaro, la verdad que uno va a decir, sí, yo quiero dedicarme a eso, pero no. Hay muchos lugares para estudiar acá, hay unos muy buenos, otros muy malos, pero hay variedad. Lo que tiene es, como todo en lo que es cine, en lo que es teatro, en lo que es eventos, son los contactos. Vos cuando empezás a estudiar, tenés que empezar a mostrar tus laburos, hacerte una página, hacerte un Instagram, hacerte un Facebook, solamente eso. Tipo, tener una página de defectos especiales, no, tipo, tres maquillajes, ocho fotos en Necochea. No, 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 claro. Así que... A mí no que estés maquillado también en Necochea, pero... Claro. Si no, no. Y ahí empezar a hacer contactos, tener un book de trabajos, y ahí empezar a promocionarte en páginas donde buscan maquilladores, en eventos, cosas así, y ahí te empiezan a llamar. Y empezás a hacer una red de contactos. Después nos pasás tú las redes, ¿ya querés pasar ahora para que no nos olvidemos? Sí, mi página es vonkrugerfx. Vonkrugerfx. Están bien, ustedes también, chicos, nos van a pasar las redes. Si quieren pasarlas ahora o más tarde. Amigos, Agustina Historietas, en Facebook y en Instagram. Agustina Historietas y... Y bueno, el proyecto que tenemos nosotros es Guión y Dibujo, que estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram, donde vamos publicando... Bueno, ahora terminó la primera temporada, la segunda temporada vamos a comenzar a filmarla en septiembre, pero en el medio vamos a hacer coberturas de eventos, bueno, vamos a dar charlas como lo que va a pasar hoy, siempre invitando a gente que sepa hablar, ¿no? Como nosotros, que se... No, pero lo están haciendo bárbaro. La verdad que no se nota. Hoy a las 6 de la tarde se presenta el documental de los chicos, Guión y Dibujo en el Auditorio 4 y a las 15 horas Agustina en su panel de mujeres historietistas también en el Auditorio número 4. ¿Vos qué vas a hacer hoy? Yo voy a estar ahora en un rato empezando a hacer una caracterización de zombie. Sí. ¿Lo recuperaste? Sí, está perdido en pilar, pero está viniendo. Está bien. Vino caminando, obvio, porque los zombies caminan nada más. Así que voy a estar haciendo la caracterización ahora y la gente va a poder sacarse fotos con el zombie con una mesa de props, utilería, espadas, cuchillos, machetes, para que se saquen las fotos defendiéndose del zombie. ¿Cuánto tiempo lleva todo eso? Y el zombie hoy voy a intentar tenerlo en dos horas, aproximadamente. Ah, pero pensé que era, bueno, la verdad. Sí, en realidad puedo tardar, tipo, puedo tardar unas 6, entre 5 y 6 horas, pero la gente no nos abundaría. Pero, ché, que sea paciente. ¿Hasta qué hora van a estar, hasta qué hora se puede sacar fotos la gente y todo eso? Vamos a mostrar hasta que termine el evento. ¿Está el cierre? Sí. Y mañana también va a ser auto maquillaje zombie, o sea, voy a estar yo de zombie y va a ser la misma. Uy, eso sí que demoró. ¿Y cómo va a ser el pelo también? No, el pelo no. No, 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 va a tener pelo el zombie. No, pero no te lo pintás. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a... Natural. Sí, sí, sí. Qué tremendo todo esto. Y el boom de los zombies en los últimos tiempos que... El boom de los zombies, por suerte... Vino bárbaro. Vino bárbaro. La ventaja del zombie es que cualquier vestuario que tenés lo podés volver zombie. Claro, olvidate. Tenés un disfraz de cotillones de payaso, payaso zombie. Tenés el gorro de chef de cuando se te dio por estudiar cocina, chef zombie. Así que esa es la ventaja. Te llaman de... Basta, me vas a intentar acá. Me sale la risa que no quiero que me salga. ¿Dónde trabajás? Te llaman de qué lugares para que hagas esto. Yo trabajo principalmente en lo que es cine. Trabajo para películas, para mucho cortometraje, mucho videoclip y eventos. Me piden... Por ejemplo, yo trabajo para un organizador de eventos que se llama Fancon Producciones, que organizan un evento que se llama Magic Meeting, que es un evento de Harry Potter. Entonces, todos los años les hago criaturas y doy una clase con esas criaturas. Como si fueran títeres, básicamente. ¿Cuál es el maquillaje que más te piden? Que ya, si dices, te lo sé de memoria. Viene por épocas. Es muy loco. Es como, si hay muchas películas donde hay vampiros, se vienen todos cortos vampiros. Si sale una película donde hay muchos lastimados, muchos moretones, muchos cortes, cortadura de cuello, hay como temporadas. Cuando empieza a aparecer Walking Dead, empiezan a querer firmar cosas zombies. Así que ahí empiezan a traer los zombies. El payaso y todo eso que lleva. Claro, sí. Y bueno, es más fuerte la industria. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a vos? Yo me caracterizo más que nada por lo que es maquillaje forense, lo que se llama maquillaje forense, que es maquillaje de heridas. Heridas, enfermedades, ese tipo de cosas. Y caracterizaciones principalmente de monstruos y cosas de ese estilo. Y ahí lo podemos ver en las redes que nos pasaste. Vamos a ver todas las fotos. Todo esto pasa en el marco de la Feria del Libro de Pilar 2018. ¿De dónde son, chicos, ustedes? No son de Pilar. No, no, no. ¿Cómo han visto la feria? Cuéntenos un poquito ahí una devolución de esta feria. Y por lo menos para nosotros que, bueno, estamos muy agradecidos con la invitación. La verdad que está bueno un poco salir de la idea que uno tiene de la Feria del Libro, quizás la de Capital. Porque es como, no sé, a veces uno se pierde en tanta cosa. No está bueno. En cambio acá me parece que se hizo un programa bastante heterogéneo para cualquier tipo de público. Lo cual está bueno y me parece que el espacio está muy, muy bueno. Hoy hace un poquito de frío. Sí, pero... Pero la verdad que está... El calor humano de la tarde cuando venga más gente no se siente. Es la primera vez que vengo a Pilar en mi vida. Nunca había pisado Pilar. Así que es un buen comienzo. Bueno, después pueden recorrer también. Es un lugar muy lindo. El público Pilar, han tenido poco tiempo me parece hoy, ¿no? ¿Ustedes vinieron hoy o ya han venido días anteriores? No, vinimos hoy directamente. ¿Vos también? ¿Hoy? Yo vine el domingo pasado. Con el pirata. Claro, pero hace apoyo moral. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, después quiero que me cuenten también la devolución de qué consume los pilarenses. Si está muy presente el tema del cómic o no, o nos cuesta todavía. Bueno, nos quieren contar algo más. Cuéntenos. Chivos, pasen, chivos, pasen todo ahora. Aprovechen. Aprovechen que estamos a hablar y nos escuchan. La gente de la feria nos escuchan en la FM 88.9 y también en la web radiomaspilar.com.ar y nos ven en vivo en Facebook y en nuestro canal de YouTube también. Así que aprovechen a chivear un poco. Es el momento. Bueno, nosotros chivos, yo organizo el Festival Homo Las Pibas, que es el festival de autoras que es en la capital. Así que si lo quieren seguir para estar al tanto. Buenísimo. Próximas fechas, ahí está. En septiembre. Y ahí más que nada están todas las autoras de Lander, que no están publicadas todavía. Hay de todo, pero es como lo grueso de todas las autoras que están emergiendo ahora. Bueno, que son un montón. Y en este último tiempo sí se ve, sí son quizá más masivas o gente que, vivas que se interesan mucho más. Ahora está bueno. Es el momento adecuado para meterle garra al Festival Homo Las Pibas, también lo promocionamos acá. ¿Algún chivo? No, bueno, que nos sigan en la página de YouTube, de Facebook y de Instagram. Lo buscan como guión y dibujo. Y a lo largo de los capítulos, que son 16, lo que intentamos mostrar es un poco la heterogeneidad que hay en la historieta. No creer que todo es lo mismo. Sobre todo porque si hay algo que a mí me pasa es que la historieta, según mis edades, me ha dado lo que yo quería. Si en un momento, no sé, me puse a escuchar tango, hay historietas de tango. Si en un momento quise leer un poco más sobre historietas con una impronta feminista, bueno, hay un montón. Si yo quiero un policial más clásico, hay. Y lo mejor que pueden hacer aquellos que les interesa la historieta es empezar a investigar, acercarse a la casa de historietas más cercana, siempre hay alguna en el barrio, y empezar a preguntar y no quedarse con lo que está en la vidriera, porque a veces la vidriera muestra solamente lo más, no sé, lo más hegemónico y uno se pierde un montón de cosas. Es como ir a una librería y no revolver. Pero bueno, hoy en día tener las redes y tener estas páginas como Vamos las Pibas, creemos que guion y dibujo es bastante inclusivo, ahí uno puede bucear un poco más y encontrar eso que él está buscando y que quizás lo que venía leyendo no lo llena. Señor, otro G-Vex. Repito mi página. Es von Kruger FX, von Krueger se escribe con K-I-G. Perfecto. Ponemos todos los enlaces, todos en nuestra página también, así que pueden quedar todos los datos ahí si alguna gente se perdió o no se va a anotar, lo encuentro en la página de radio. Gracias, chicos. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.